Eso es bonito mi gente, cuando los esposos, los novios, sean los años que lleven, siempre se dediquen canciones bonitas, que siempre se amen, que siempre sean sinceros ¿Dónde están los esposos que se aman de verdad, de corazón? ¿Qué tienen? ¡Eso! Copa de Serenatela, vamos a Serenatela, ¿le parece? Hoy estoy aquí, me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi almohada Porque la respuesta se la sabe mi alma Hoy estoy aquí, puedes pellizcarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime, que estamos frente a frente Si te hago sentir cosas, si soy el que más quieres Si no fue en vano Ay, venir a verte Entonces ahora dime, si tú sientes lo mismo Si no fue una aventura, si aún te muevo el piso Si quieren, dame en tu corazoncito Y creo que me matarán en mi pueblo al saber Que yo me enamoré de unos ojos de acá Tan lejanos del mar y del amanecer Tan distante del ser que yo he sabido hacer No he venido hasta acá solo para salir Te quiero ver feliz, yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá que uno debe querer No soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Gracias Dios mío Porque el amor verdadero hace mi caso ¡Vamos José Páez! ¡El pollo de los olivos! Estás aquí Arriesgaste todo porque estás convencida Estás comprendiendo la verdad de mi vida Estás conociendo de mi historia el pasar Y lo que me queda por vivir a tu lado Estás aquí Viniste de lejos porque te has decidido Que quieres pasar toda la vida con... ¡Un beso papá! Dejaste tu vida por estar a mi lado Y eso es lo que me tiene más enamorado Entonces ahora dime ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes rara Tan lejos de tu mundo Si no te importa Que vivamos juntos Yo no soy el culpable De estar en tu camino Yo no salí a buscarte Estoy llego solito Que quieran darme En tu corazón Y creo que te matarán En tu casa al saber Que entregaste tu ser a un fulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender La razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Me dijiste que sí Conociste quién fui mi verdad Y lo que soy No te pienses marchar De mi vida porque No soy novio de un mes Tú verás si le crees Tú verás si me crees Otro vecino Tú verás si me crees Que se escuche Que se escuche el orgullo Y a los enamorados Arriba Dice Para Arriba No No